Esta perrita era una de esas que no había tenido la oportunidad de crecer rodeada de amor y el calor de un hogar. Dio a luz en las calles y hasta la creyeron muerta, pero Asha Atty fue encontrada por Tevil Foundation en Los Ángeles y la rescataron. Ella es una pequeña Shih Tzu y su historia es muy emotiva. Después del rescate de Asha y sus cachorros, fueron separados para chequeos médicos, pero al volver a ver a sus pequeños, Asha no pudo contener su felicidad. Luego le dieron un baño, pues tenía pulgas y el pelo en muy mal estado. Finalmente pudo entregarle sus energías a sus cachorritos, quienes estaban hambrientos. Pasados más de cuatro meses, todos están en muy buen estado de salud. Ahora se encuentran a la espera de un hogar definitivo, donde estamos seguros que tendrán mucho amor. Gracias al equipo de Tevil Foundation, Asha Atty y sus cachorros, se encuentran en medio de una nueva oportunidad. Esperamos lleguen a hogares donde puedan ser felices y disfrutar de todos los cuidados que solo una familia amorosa sabe proveer, lejos de los pesares y necesidades de las calles. Si te gustó el video no olvides compartir, dar like y por supuesto suscribirte si aún no lo haces. Eso me ayudaría mucho en verdad. Y bueno, también visita mis otros dos canales, Historias Felinas y el general Seres Maravillosos. Muchas gracias, hasta la próxima.